Partir. La Tierra por la mitad. ¿Queréis un terremoto gigante? Eso es un terremoto gigante, y este no va a ser ni el más grande del que vamos a hablar. Pero primero lo primero. Los terremotos no son más que las vibraciones que se transmiten cuando las fracturas, o como lo llama la gente que hace la ciencia, fallas en las rocas se frotan. Cuanto más grande sea el área de frotamiento, y a mayor distancia se desplacen, el terremoto será mucho mayor. Así que partir la Tierra por la mitad como un absoluto energúmeno es la respuesta esquizofrénica más normal para imaginar el seismo más grande posible. Pero no os preocupéis, el planeta no se va a partir por la mitad ni falta que hace. Si nos seguimos esforzando, conseguiremos cargarnos la Tierra sin llegar a ese extremo. Los terremotos más grandes, pero que sí pueden pasar, ocurren en lugares donde las placas que forman la corteza terrestre se introducen unas bajo otras. Las zonas más peligrosas son el sur de Asia, Japón y Chile, lo que se llaman zonas de subducción, y el temblor más grande registrado ocurrió en Valdivia, precisamente en este precioso y largo país, que el 22 de mayo de 1920 sufrió una locura de terremoto con una magnitud aproximada de 9,5. Y ahora quizá os preguntéis, ¿qué coño significa 9,5? Bueno, es básicamente la manera en la que se miden los terremotos en la escala sismológica de magnitud del momento, que se saca al calcular la energía liberada del froti froti de las fallas, y es la escala que se usa normalmente, aunque muchas veces se confunda con la escala sismológica de Richter, que está un poco anticuada y se queda bastante corta cuanto más gordo es el terremoto, y desde luego el nuestro va a tener grandes problemas de gordura. También está la intensidad, que lo que mide son los daños que ha hecho un terremoto. Un temblor con igual magnitud, es decir que se haya producido con una misma energía, imaginaos 4 por ejemplo, nos da un buen susto y puede causar daños en Europa, porque no tenemos estructuras preparadas ni estamos acostumbrados, y por tanto se le asignaría una mayor intensidad que si ocurre por ejemplo en Japón o Chile, donde el pan de cada día son temblores muchísimo más fuertes. A uno de 4 lo más probable es que se le asignase poquísima intensidad, y solo afectaría para sus conciudadanos en que ellos coloquen su mano en el bajo vientre y aprovechen lo que para ellos son ligeros tembleques de la tierra para darse una rascada automática de huevos. Vale, ahora con todo aclarado tenemos que calcular la magnitud para nuestro anime type terremoto. Normalmente esta se saca de los datos tomados por los sismógrafos, los típicos cacharros esos que dibujan la peor línea recta de la historia. Aunque según tengo entendido, la tierra nunca se ha partido por la mitad, por lo que tendremos que hallarlo de otra manera. Esta es la fórmula para calcular la magnitud, así que primero tenemos que sacar esto, la cantidad de energía liberada en el terremoto, que sale multiplicando el área fracturada por la distancia desplazada por el módulo de deformación. Para la letra Mi, el módulo de deformación, se suelen usar 30 gigapascales como media de las rocas de la tierra. Sé que técnicamente el núcleo es metálico y todo eso, pero ya jugaremos con esas variables cuando estemos realmente perturbados. Como distancia de desplazamiento, pues todo el diámetro de la tierra, es decir, el radio multiplicado por 2. Como curiosidad, Eratóstenes, un jambo del siglo III a.C., lo calculó con bastante precisión, usando la sombra que proyectaba el sol en dos ciudades distintas. Además, tenía toda la cara de jika chat. Si eres seguidor de la tierra plana, no sé cómo podrías calcular el terremoto. En general, no sé cómo puedes calcular nada. Y bueno, por último, el área es, pues, toda la tierra. Tengamos en cuenta un planeta totalmente esférico con un radio de 6.371 km. Y aunque sea irreal, vamos a imaginar que durante el terremoto la tierra no se descuajingaría, cual jabón en manos de tiktoker ASMR. Y ahora, está muy sencillo. Solo metemos la monstruosidad de número en la fórmula, y sale la medida dimensional de nuestra escala. Que es... 15,1 de magnitud. Es lo que tendríamos de partir nuestra amada pelota azul por la mitad. Vale, sé que muchos estáis decepcionados porque no parece un número muy distante al terremoto récord de Chile. Pero es que esta escala de magnitud no sube de una manera normal, sino logarítmica. Aumentar solo un punto en nuestra escala, implica que se ha liberado no el doble, ni el triple, ni 10 veces más energía, sino 32 veces la energía del escalón anterior. Y este terremoto es casi 6 puntos por encima. Es decir, se habría generado... estas veces la energía del terremoto. Es que, no sé ni pronunciar el número. En general, no sé pronunciar ningún número mayor a mil, si alguien me quiere ayudar en los comentarios, yo agradecido. Pero vale, lo entiendo, sois unos absolutos esquidofrénicos y 15 os parece poco. Queréis ver números gordos en pantalla, eso es lo que os llena como un jugador de mimeos. Ok, lo tengo solucionado, vamos a un terremoto aún más grande. Bueno, técnicamente no se llamaría así, los sismos ocurren por todo el universo y según el astro del que vengan reciben un nombre. Lunamoto, Maremoto, Venusmoto, Motomami... Ya sabéis, pero aún así lo voy a llamar terremoto todo el rato. Primero, vamos a imaginar un planeta entero formado por un material con un módulo de resistencia de los más altos que existen, el diamante. Y sí, sé que este vídeo parece la fantasía de uno de los malos de las últimas pelis de Marvel, pero esta parte es la menos falsa. Existen planetas que están compuestos principalmente por carbono, y cuando aprietas mucho el carbono, sale diamante. Un ejemplo sería nuestro amigo el planeta con nombre de trapero 55 Cancri E, que algunas teorías señalan que podría estar compuesto en gran parte por materiales ricos en carbono, y por sus condiciones atmosféricas de temperatura y presión, tendría kilómetros de diamante como nosotros tenemos de granito, por ejemplo. Pero como yo ya no tengo ni una neurona funcional, vamos a tener en cuenta que nuestro planeta imaginario estaría hecho 100% de diamante, así tendría un módulo de deformación casi 16 veces mayor que el usado para la Tierra. Y vamos a añadir el tamaño del planeta rocoso más grande conocido hasta la fecha, tan masivo que incluso hace dudar de la evolución planetaria a los científicos, y que parece que cuando Dios lo hizo trataba de sobrecompensar algo, como los tíos que se compran coches muy grandes. Este es TOI 849b, probablemente el núcleo desnudo de un gigante gaseoso, y su radio es casi un tercio del de Júpiter. Si os parece poco, tened en cuenta que en Júpiter lleva habiendo una tormenta como desde hace 200 años, que es más grande que toda la Tierra. Y ahora llegamos al momento culmen de los vídeos de Tartas Realistas y de este experimento de mierda. Toca cortar por la mitad para que nazca el dios de los terremotos. Con el módulo de deformación del diamante y un radio que es más veces que el triple de la Tierra, ya tenemos esta locura de energía. Tened en cuenta que esto significa 42 ceros. Ahora lo metemos en la fórmula para sacar la magnitud y es... 17,6. Dos puntos y medio por encima de la magnitud de cortar nuestro planeta por la mitad, y multiplicado más de mil veces toda la energía liberada. Y vale, la verdad, a mí también se me hace un poquito bajo 17,6. Creo que es porque Thomas C. Hanks y Hiro Kanamori, los creadores de la escala sismológica de magnitud del momento, metieron este número en su fórmula para estandarizar los terremotos en cifras más o menos llevaderas. Qué pena que no predijesen con antelación que, 40 años después de su publicación, un colgado calcularía con su ocasión cómo funciona el tema si cortamos el planeta por la mitad. En fin, me pregunto por qué me gusta tanto hacer este tipo de cosas. Y ya estaría. A los fans de los números más grandes solo os puedo recomendar mirar cosas sobre los solmotos y heliosismología, porque técnicamente, las estrellas también tienen seísmos que son millones de veces más energéticos que partir nuestro planeta de diamante por la mitad. Pero no los he querido incluir porque no se parecen mucho a los de los planetas, y para calcular su energía no podría usar la fórmula. Son más bien como ondas en un estanque, pero en vez de agua una cantidad inimaginable de fuego e inconmensurable presión. Aunque también ayudan a conocer la composición de su interior, como los terremotos de la Tierra. Supongo que todo lo malo tiene una parte buena. Moraleja, no hace falta tener números muy altos para ser un grande. Aunque aún así por favor suscribiros y... es broma, es broma. Suscribíos solo si os moló y darle like, la campanita y esas movidas para que siga haciendo vídeos de oligofrénico como este. Chao, 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 chao.